Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA... Madre mía, un poco más y se me sale la garganta por la boca, eh ¿Tú te imaginas estar hablando y de repente de... Y dices, hostia, que es eso Ay, perdón, perdón, he dicho una palabrota Nada, pero no era una palabrota, era la que te da el cura Eh, bueno, la cuestión, ya sabéis 2.500 likes en menos de 24 horas Y muy pronto volveréis a tener carrera cooperativa Ah, por cierto Sabéis que queda poco para el martes Martes de DLC, ¿no? DLC de perico No, de perico, no Yo es que nunca me acuerdo de... Es que de verdad nunca me acuerdo de cómo es el DLC, tío Sí, algo de perico, ¿no? O de... O pochito, no me acuerdo, tío No, 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 hermano Hermano, ¿qué pasa? Que porque soy morado Ah, de verdad, yo te quería Eh, bro Bro, bro Perfecto A la mierda, conversation Yo he venido a hablar de mi luna de Plutón Que fue un éxito Nah, se la ha pasado uno, tío Nah Uh, 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 uh Uh, uh Nah Nah, nah, nah Soy un mono ahora, tío De locos Bueno, espera Me... Ay, madre mía Me llego a caer por eso Y creo que vomito Eh, eh, eh Cuidado que no he cogido el punto de brazo Eh, ¿qué estaba diciendo, tío? Ah, sí Llama ¡Ay! ¿He cogido un punto? Sí, resta Eh... No me acuerdo De verdad, tengo memoria de pez Es la cuestión Ah, vale, ya sí Del DLC Ya sabéis que el día 15 Tenemos nuevo DLC Quiero deciros Yo... Eh... Voy a hacer Un directo En mi canal de YouTube Sí, chicos Directito Eh, bro Es que... A ver Os explico ¿Qué te pasa, Cosi? Os lo explico, os lo explico Esta carrera ¿Vale? La estoy grabando El mismo día Que he grabado La carrera cooperativa Y tengo la voz Pues imagínate La tengo la voz Que ya no sé Si soy Cosi Soy mi abuelo O soy una persona Con voz de abuelo Pero realmente soy joven, tío ¿Vosotros qué preferíais? Tener voz de viejo Pero ser joven O ser un viejo Pero tener voz de joven Nada, yo prefiero Ser joven Y tener voz de viejo ¿Sabes? Porque así parece Que soy un narco O algo así ¿No te imaginas? A menos 20 Eh, che, che, che Que me debes mil euros Hay que... Ah, hay los mil euros ¿Sabes? Estaría guay Bueno, también te digo Que me deja ahí la garganta ¿Sabes? Estoy yo para jugar Con mi garganta ¿Sabes? Ahora después de Casi una hora de carrera Inteligencia No he encontrado Perfecto Sigamos con la carrera Y bueno Pues eso El día 15 Tendréis un directo Por aquí Por mi canal Jugando al nuevo DLC No prometo nada Pero lo intentaré Y será por la mañana Es decir A la hora que sale el DLC Ya estaré en directo antes Uf, como la meto, ¿no? Oye, que bonito es el color De la crew, tío Me he enamorado Lo he cambiado, eh Por cierto Va Sube Es que de verdad, eh Como le... ¿Qué te crees? Que soy tonto Hombre, la verdad es que sí A veces sí, pero Entiende Let's go, everybody Por cierto Esta carrera Está creada por el señor Brian Andrés O Brian Andrés Y nada Muchísimas gracias Por cierto Creo que has puesto en la descripción Cosi con dos K Con dos Os Con dos S O con dos Is No sé Me lo han dicho Y no me acuerdo Así que, brother Por favor Pon mi nombre bien, eh Es una falta de educación No es, coña No pasa nada ¿Te imaginas que Hay uno que se llama Cosi y tiene dos K? ¿No se ha equivocado? ¿Y me están Suplantando La identidad De estrella? Nah, ya Nah, 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 nah Nah, nah Acabo Acabo en un psiquiátrico Después de eso Si eso es verdad Bueno, no, no, no Por favor Nah, estaríamos locos, eh Te lo digo en serio No Hermano Hermana Estamos aquí reunidos Para jugar A la Ouija Eh, eh, perdón Perdón ¿He dicho a la Ouija? Quería haber dicho A la Orgi Perdón Eh, sigamos con la carrera Vale Sigamos por aquí Perfecto, perfecto, perfecto ¡Oh! Vale Vale Eh, aparta Aparta, bicho De la selva Uy, como me caiga Me zurrajo, hermano Qué bonito el morado, eh Aquí representando A mis suscriptores Que les guste el morado Y suscriptoras El morado La verdad que es un color Muy bonito, eh A ver Me refiero No es bonito En el sentido de ¿Cómo? Ah, bueno Espérate que Espérate que parece esto Una carrera cooperativa Tú ¡Uh! ¡Me he venido! ¡Uh! ¡Uh! Nice Estoy súper bueno, tío Por eso me lo he pasado a la primera Nos vemos Vale, voy tercero, eh El primero no sé quién es ¡Hombre! Pero si es tenis Nuestro compañero de carreras cooperativas Que no sabe jugar Y a veces nos deja vendidos, tío Y que a veces Va con money Y se dedica A trolearme Las pagarás Solo os diré una cosa A vosotros que estéis viendo el vídeo Dani Rep Las pagarás Solo os diré eso En cualquier momento No me jodas No me jodas Eh, pues nada Vamos a seguir Mira, mira, mira cómo ando Vale, vale Está aquí, está aquí Martín Martín, por favor Martín, por favor Martín, Martín, ayúdame Ayuda, Martín Ay, Martín Que me he quedado aquí, por favor Martín Martín Ahí está Martín Madre mía Martín Y ahora se ha quedado él XD Qué grande es Martín, tío Espérate, Martín no es el que No, 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 Martín Martín no es un grande Martín no es un grande Os lo digo yo a veces Cuidado, cuida Vamos a ver Es que me tengo que poner recto Y tú detrás Pues nada, tío Nada, no llego Madre mía He llegado porque Jesucristo ha dicho Hola, buenas tardes Eh, ¿qué tengo que hacer aquí? Vale, ya sé que hay que hacer Hay que estar un poquito Eh, drogado Para hacer esto, ¿vale? Porque es que si no No está bien Hay que consumir un poquito De galletas Eh, de galletas Estas de chocolate, ¿no? Que llevan pepitas Por... Es decir, pepitas son como Trocitos de chocolate, ¿no? Perfecto Perfecto, tío A mí la verdad que estas cosas A mí, mira, mira, mira A mí estas cosas me flipan, tío Presiento que voy a llegar Al final me voy a pegar Una Venga, Denis ¿Qué ibas? ¿Qué? Ah, vale, vale ¿Qué ibas a perder? Vale, perdón Nada, un error, tío Un error lo tiene cualquiera Venga, crack Nos vemos Vale, para tu casa Para tu casa No te gracias, tío Ojo Nada, me quiero comprar de mayor esto, eh Sí, 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 sí Para subir los baches Que hay en mi pueblo Sería la caña Son de este tamaño Más o menos ¿Te imaginas? En un pueblo estos Estos baches Si no llegas a subir eso Oh, oh, oh Feliz Navidad Noche 10 Desgracias Y Navidad Bueno Qué bonito, tío Nada, me flipa ver el morado En estos vehículos, tío Lo que molaría mucho Sería verlo en un cargoplane En un doom ¿Sabes? Y en el autobús, tío Está muy bonito Me flipa, tío ¿Cuál es tu color preferido? Ahí, realmente Diría que es el azul Pero no tengo como tal ¿Sabes? De preferido Porque, mira Este me flipa A un autobús No le pondría un azul Vale, aquí ¿Qué tengo que hacer? Vale, perfecto Pero espérate Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adiós Vale Vamos allá Perdonadme por cada vez Que hago No No, 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 no No, eh No No Va Oh This is love This is love Vale, tengo el punto Creo que había aquí un punto Me ha parecido Pepe, pepe Los santos trans y nav Tío, me flipa No miráis que no bonito De verdad A ver, más bonita es ella Pero Y yo, pero ¿Quién es ella? Pues no lo sé, la verdad Porque no tengo Pepe, pepe Ay, se la pasa uno Nah, pero es muy difícil Que me pille Bueno, a ver Si me quedo enganchado ahí Que parece que me he Agarrado con su mano Y no me suelta Pues es normal Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos This is love Tío, me flipa esa canción Ahora no sé por qué Y eso Si es que no digo mucho love Tío Es más bien Ay, ay, ay Love Ay, no, no Ay, don Ay, don Ay, cajo Como he dicho Eh, vale, chicos Ojo con este vehículo, eh Pero esto Qué mierda es Con lo bonito Que era en mi carrera Cooperativa Ay Eh, ¿cómo? Cosi? Nah, nah Equivocación Error Error Vale Ahí estamos Vamos primeros, eh Me flipa Y tú también Me flipas Crack Crack ¿Hasta dónde? Número uno Número tres Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, oh, oh Vale, perdón Es que Mañana voy a ópera, ¿sabéis? Y tengo que afinar un poco la voz Y me han dicho que Canto bien Pero que me falta un poquito de Ah, ah, ah ¿Sabes? Y le he dicho Vale, bueno Durante esta Durante este fin de semana Pues estaré afinando un poquito Vale Perfecto Oh, 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 oh Eso es por si sale mal ¿Sabes? No me lo creo No me lo No, 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 no Perdón Estoy yo para hacer eso, ¿sabes? De tu Nada, acabo de perder Tres cuerdas vocales Y ahora mismo no sé pronunciar La ¿Cómo se decía? Nada, no sé, tío Los ingleses Hay una consonante Que no Hermano A ver Es que no entiendo Me va a pillar El Martin Luther King Es que, tío Jope Me tengo que enfadar, tío No quiero enfadarme, tío Ya después de tantas horas Jugando este juego Pues Enfadarme ya No existe, tío Lo voy a hacer rápido, ¿eh? Pero tan rápido como un galgo Buenísima Ya, ya la has cagado Ya la has cagado Ya Nada, me Nada, me Nada, chicos Me va a ganar Me ha ganado, me ha ganado Es que me ha ganado, me ha ganado Soy consciente, soy consciente Soy retrasado, sí, sí, sí Bueno Creo que no, ¿eh? Creo que incluso Se puede llegar a hacer NFL, ¿eh? Madre mía Que no sé ni más hacer eso Nada, se ha puesto nervioso En verdad, ¿eh? Vale Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Carapapa Mírame Muy bien Muy bien Ya te quedan pocos Mira Si ya lo tienes Nada Estaba llorando, cosí La verdad es que sí, un poquito Vale Amazing, bro Oye, guapísima la carrera Oye, una pregunta ¿El monstruo ese que había? Yo no lo he visto Ah, está ahí Vale, vale Supongo que ahora Iremos con algún helicóptero O algo A verlo Ay, ya sé lo que voy a hacer aquí Sale, lo tengo que hacer, ¿vale? A ver Son for No, no es ser guarro Madre No, es que ni aún haciendo lo sé Ay, señor Nada, quiero Quiero que venga, tío Me hace ilusión que venga el segundo, tío Para ponerme las cosas difíciles De verdad Muy fácil todo Muy fácil Y hace tres segundos estaba llorando, ¿sabes? En una zona que Me podría haber pasado hace tres segundos Tres segundos Y es que no sé ni lo que digo Ay, ay, ay Cosi No hagas el truquele Guarro Cerdo Marrano Puerco Perdón, perdón, perdón Ya no lo hago Ya no lo hago Solo lo haré En ocasiones especiales Os lo prometo A ver cuánto tardo, ¿sabes? En hacerlo Nada Es que era un caso especial ¿Lo veis? En casos especiales, he dicho En casos especiales, tío En casos especiales ¿Lo veis? Ahí está Venga Nada, chicos Esto está ganado Increíble, tío Increíble Ojo Bueno Acabo de perder un ojo, tío Soy uniojo ¿Sabes? Existe unisex Universidad Pero Yo soy uniojo, tío Vale ¿De locos? Nada Nada Lo sabía Lo sabía Nada Lo sabía Chicos Esperaros ¿Por qué ¿Por qué no hemos ganado? No hemos ganado No, no, no A veces Las cosas Me salen a la primera Pero hay otras Que dices tú Cosi Mejor Hoy No hubieras jugado Este juego Porque Es lo peor que podrías ¿Has hecho, tío? Nada Encima estaba mal hecho Hola Ah, eres tú El amor de mi vida Ah, vale Gracias Play 5 De menos De menos Antes de Acabar el DLC Tenemos que acabar La carrera mal Tenemos que acabar Esta actuación fatal Sin saber jugar ¿Sabes? Para cuando Venga la nueva Seamos los mejores Yo me cago Yo me cago Ahora mismo En el battle Nada No, no, no Me ha ganado 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 Nada, tío Qué asco Qué asco Se le ha pasado Pero Él no Y yo sí Let's go Let's go Baby Madre mía Casi me da algo De verdad Estabais asustados Yo para nada Era todo una broma De esos míos Mira el monstruo Qué guapo Con sus ruedas Y sus cosas raras Pues nada Ya sabéis En la edición Tenéis mi Twitter Mi Instagram Y mi crew También tenéis mi canal de Twitch Donde hago directos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Adiós Adiós